Es del posicionamiento porque se la llevaron de calle, o sea, porque fue como, chica, no brillas, nada, solo hablas de tus exnovios, no haces nada, solo eres jijiji, jajaja. Entonces, qué bueno que se lo dijeron para que así, chica, despierte y muestre carácter. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Manelik hablando sobre a Leska. Y es que salió el tema de que últimamente ya ha sacado más la casta confrontando a Maripilli en ciertas ocasiones. Una fue durante la gala, que literal ya nos ha dejado. En otra ocasión fue por la noche cuando Leska iba al confesionario y Maripilli ya se iba a dormir. Y es que comenta Manelik que todo esto surgió después del posicionamiento, ya que se la llevaron de calle diciéndole que ella simplemente no brilla, que no hace nada. Que solamente habla de sus ex y ya, es por lo único que brilla y que sienten interés otras personas hacia ella. Como lo eran Alana, Bebeshita, Cristina. Era porque tenían curiosidad de lo que había sido su romance con Nicky Jam y con Maluma. O sea, no era por el hecho de que, oh, a Leska Génesis está aquí. Pero comenta que qué bueno que se lo dijo Maripilli en el posicionamiento, que se la pasaba hablando de sus ex y no brillaba. Porque así ya despertó y ya está mostrando carácter, que es lo que buscan en la casa de los famosos. Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. 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 Gracias.